Una jornada que abarcó muchos meses y muchas mesas de negociación, esta mañana en reunión de mesa de trabajo con el secretario de educación, el secretario de finanzas, los equipos de ambas dependencias, la consejería jurídica, se pudo lograr un acuerdo histórico en el cual los maestros de Durango le hacemos el más amplio reconocimiento al gobernador, al doctor José Rosa Saizpuro, porque él ha aceptado hacer el compromiso de hacer realidad los quinquenios para los maestros. Los quinquenios son un derecho de hace más de 50 años y que han ido evolucionando, pero que en el formato que tienen hoy, pues lo que no se había hecho nunca lo está haciendo nuestro gobernador, le está brindando una respuesta que sabemos y valoramos, va a representar un esfuerzo económico para el gobierno del Estado, pero que también le hace justicia a los maestros. Tratamos otros temas importantes que vale la pena mencionar. En el caso de la sesión 44, el tema de la enfermedad incapacitante irreversible, que ahorita durante la tarde habrán de presentarnos ya el documento que la va a regir, el tema de los adeudos que se tienen con la sesión 44 en el área del FOBI, el FORTE, y se comprometió con el secretario de finanzas a que a partir del día 30 de septiembre se va a entregar las retenciones y ya no se va a volver a tener esa acción de no entregarlo de inmediato. Y se va a empezar también en los días inmediatos posteriores a tener los depósitos con los cuales se vaya allanando el adeudo. Se trataron otros temas, se hicieron otros planteamientos. ¡Gracias!